Hace unas semanas, la alcaldesa de la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, llevó a cabo un evento en la Arena México de la capital para presentar su nuevo proyecto político, la Organización por la Familia y la Seguridad en México. El evento despertó toda clase de críticas en redes sociales, por lo que el partido Morena denunció ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México a la alcaldesa por el supuesto uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y vulneración al principio de neutralidad e imparcialidad. La denuncia fue hecha ante la Autoridad Electoral Capitalina por el coordinador jurídico del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Eurípides Flores, quien compartió en sus redes sociales una fotografía del documento presentado por la opulenta presentación de Cuevas. La denuncia apunta que elementos como banderas mexicanas y personal adscrito a las Fuerzas Armadas fueron usados como utilería y formaron parte de la ambientación del evento, lo cual podría ser sancionado, así como la vulneración al interés de algunos menores de edad que aparecieron en las redes sociales del evento a manera de publicidad. Por esta razón, Morena solicitó medidas cautelares en las que se retiran las publicaciones denunciadas, pues de no hacerlo existiría un daño irreparable en el proceso electoral local en la Ciudad de México, además de perjudicar directamente a las y los menores de edad. ¡Gracias!